Trascender la partida Ninguna partida es sencilla de aceptar, solo puede resultar menos dolorosa, en la medida que uno mismo ha sabido amar a quien ha partido, honrando su existencia en el servicio que se le ha brindado para estimular, favorecer y bendecir el bien de su evolución en espíritu y conciencia, y aceptando que la vida es eterna, que ese ser ha concluido su aprendizaje y su servicio en esta amada tierra, que su continuación en la eternidad es un hecho manifiesto para su evolución y felicidad, y que amar es darlo todo sin esperar absolutamente nada a cambio, agradeciendo lo recibido con la certeza de que nada nos pertenece, pues todo le pertenece a nuestro Creador, de quien deviene todo lo bueno, puro, santo y perfecto. La partida de un ser amado señala el camino hacia la reflexión y la contemplación, sin crítica alguna y con bondad y amor hacia uno mismo y el alrededor, para poder establecer cuánto cada uno ha dado a quien ha partido, y cómo ha contribuido o no a su evolución. Del balance realizado desde la misericordia, la humildad y el amor, surgirá la verdad divina acerca de cuán correcto cada uno ha utilizado el tiempo y la energía de vida que le ha prestado el único Padre Creador y Soberano, que presta su luz y su energía de vida durante un tiempo determinado, para multiplicar el bien en todos y todo lo existente y creado, para consecuentemente lograr evolucionar a través del acto libre y consciente de amar en pensamiento, sentimiento, palabra y acción hacia estados de conciencia superior. Todo se supera con el tiempo, tiempo que hay que aprender a brindar y a brindarse a uno mismo. Es justamente el tiempo que se elige entregar y compartir el recurso más sagrado junto a la energía de vida, a través de los cuales transcurre, se desarrolla y se manifiesta el acto magnánimo y sublime de amar, acto que define el nivel de evolución de cada uno, el compromiso ante el Creador y el mérito construido para adquirir la gracia divina y el derecho para administrar los asuntos del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Amar es la máxima victoria. Y tú eres la luz.